3, 2, 1, ¡vamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa del Mundo del Motor, bienvenidos a Carburando. Durante la tarde de hoy tendremos a uno de los copilotos más prolíficos del panorama asturiano, y tanto asturiano como nacional, que nosotros que Danico y además charlaremos con gente de la Asturía de Villa de Llanes sobre el futuro Rally Villa de Llanes del próximo fin de semana. Comenzamos, esto es Carburando. Carburando. Hoy contaremos con un copilote de ámbito nacional como Dan y Cue, repasaremos su carrera y sus planes actuales. En nuestra tertulia analizaremos la presente edición del Rally de Llanes con Cue y Jesús Arango. Muy buenas tardes, de nuevo comienza una nueva edición de Carburando, que además con una persona que tenía muchas ganas de traer, un amigo de hace ya bastante tiempo, quizás uno de los copilotos más conocidos tanto en el panorama asturiano como en el panorama nacional. Se ha subido en infinidad de monturas, ha probado GTs, World Rally Car, Super 1600, Copas, de todo. No es otro que mi gran amigo Dani Cue. Muy buenas, Dani. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias por acompañarnos, que ya tenía ganas de que pudieras venir. Y además me consta que hace un gran esfuerzo porque viene nada menos que desde Llanes, desde tu Llanes natal, ¿no? Sí, bueno, vengo porque tenemos que dar mucha repercusión a nuestro sponsor principal y que mejor ocasión que poder acompañarnos aquí unos días antes del Rally de Casa. Lo primero, siempre lo pregunto a todo el mundo y además la gente, pues es la pregunta que más sincero me suelen ser, ¿de dónde viene esa afición por las carreras? Bueno, en mi caso es todo familiar. Mi padre era una de las personas que empezaron a, bueno, dieron a nacer el Rally Villadellanes. Era una persona que estuvo dentro de la Junta Directiva de la Escudería Villadellanes y entonces yo desde los cinco años ya me llevaban a jugar al escalestri, a la escudería todos los fines de semana porque acompañaba a mis padres, pues eso, con cinco años. Y yo empecé a ser comisario, comisario de ruta, comisario de parque o no me acuerdo si una primera o otra después, pero bueno, siempre desde pequeño vinculado a la escudería. Después, cuando fui siendo mayor, ya fui jefe de tramo, fui director de carrera, hice alguna, por ejemplo, relaciones con participantes en la subida a Viménez y alguna más por Asturias. Me acuerdo mucho de la de Viménez porque me llamó mucho la atención aquel bando cuando salió que era de forma dragón y se me quedó la subida a Viménez con ese gran recuerdo de los bando. Bueno, después, por ejemplo, cuando ya pasó una etapa en la que yo iba a organizar los rallies de tierra con Jesús Peña, que ya falleció, que en paz descanse también, íbamos a hacer el campeonato de España de tierra que se organizaba antes de la escudería Villadellanes y entonces seguía como jefe de tramo dentro de los campeonatos de España de tierra, pero tenía esa espina que yo nunca había hecho y era copilotar o pilotar, pero en ese caso tenía siempre la espina de qué hacía un copiloto. Yo creo que todos los copilotos tenéis esa, en este programa que además han venido copilotos, ha venido Rodolfo Rodríguez, que consta que tienes una relación, Salvador Belzunces, Jandri López, gente de renombre en el mundo del copilotaje, todos me dicen lo mismo. Nos llamaba la atención el saber qué hacía esa persona detrás o que no se le veía tanto. Supongo que por ahí empezó todo. Bueno, si veas cómo empezó lo mío, ya fue un poco... Yo tenía dos paths, el Keos y el Kefren en Llanes, y entonces un día un amigo conocido de allí de Llanes, era Aníbal Sánchez, que sigue corriendo alguna vez, entonces Aníbal me llegó a pedir publicidad y yo le dije, mira, te pongo publicidad, digo, pero si me llevas a mi copiloto. Entonces él dijo, buf, me tocó la primitiva. Y a partir de entonces empecé a correr, porque yo, como te iba a decir antes, tenía esa espina de decir, ¿y qué hace un copiloto? ¿Cómo lo hace? Luego yo me moví, de aquella yo creo que había cursos, pero tampoco eran tan dados a conocer como ahora mismo, y lo que recorrí fue un copiloto local, que era Fernando Valguera, que es de Llanes, y corrió con Cési en el desafío Peugeot por el 95, más o menos. Entonces yo, con Fernando, pues me sentí un día, empezamos a tomar un café y a charlar un poco lo que eran esas cosas que hacían los copilotos, cómo era el sistema de notas, porque ya lo que era un carnet de ruta sí lo conocía por, anteriormente, los cursos que había dado de dirección de carrera y demás, pero sí que lo que me llamaba la atención eran las abreviaturas y todos los símbolos, etc. Independientemente de tener claro, que querías ser copiloto, de dejarnos además claro que Llanes fue una parte fundamental en tu vida deportiva, yo querría saber exactamente, debutas con Aníbal Sánchez, pero ¿qué recuerdos tienes de esos primeros años? ¿Con qué coche fue, luego salte a este piloto? ¿Cómo vas creciendo? Hay muchísimas anécdotas. Me acuerdo que Aníbal corría con un Chico Echento, era un motor 1003, no era el de serie, era de un Fiat Punto que se había montado en ese coche, también corría Luis Arenas, que sigue participando en la Colón, entonces de aquella, debuté en el Rally de Ponferrada, creo que fue en el 2002, y para llevar el coche allí no teníamos remol, porque entonces a Aníbal se le ocurrió alquilar una Ibeco, y en el cual, con unas rampas de chapas de estas de obra, pues subimos el coche dentro de la Ibeco, y bueno, cuando nos vieron abrir las puertas y bajar el Chico Echento, pues fue una anécdota simpática y curiosa, de aquellos años, pues... Esas son cosas que solo puedes hacer con un Chico Echento, precisamente. Y entonces vas creciendo como copiloto, me comentabas, ¿no? Sí, estuve tres años corriendo con Aníbal, mantengo muy buena amistad con él, y después, en el 2004, creo que fue cuando, sí, fue en el 2004 cuando fui a hacer un curso con Ale Romani, y todo fue un poco una, no sé, casualidad, poder decirlo así, ¿no? Yo, como te digo, en Llenes somos un pueblo y nos conocemos todos, y Luis Arenas está trabajando de taxista, y un día compró la autoridad y me dice, oye, va a haber un curso en Cataluña, ¿nos apuntamos? Y yo, espera, déjame hacer un par de llamadas y ahora te digo. Y al final nos fuimos los dos para allá. Y yo me vine con el premio que daban al mejor de los copilotos, que era hacer una carrera con Jordi Zurita en el Score World Rally Car. Además, ellos, antes de darme el premio, preguntaron si teníamos la fecha disponible. Claro, yo sabía que ese día coincidía con el Rally de Llanes, pero claro, era o el Rally de Llanes o el World Rally Car. Y dije, bueno, no sabemos si va a volver a pasar esta oportunidad o no, entonces digo, vamos a escoger la opción del World Rally Car. Llamé por teléfono a Aníbal para que lo tuviese en cuenta y dijo, sí, sí, sin problema, oye, eso es un regalazo. Y luego ya en 2005 te quedas con Zurita, quedó tan contento contigo que acabas siendo subcampeón de Cataluña, nada menos que en el año 2005, comentaba, ¿verdad? Sí, la primera carrera que fue Lempordat, bueno, pues corrimos, yo me fui acoplando al coche, me dijo, si vas muy retrasado yo te freno, o sea, te adelanto, perdón, y si vas muy adelantado yo te freno. Y yo, vale, vale. Y en el primer tramo, cuatro o cinco curvas, hasta que cogí el ritmo que llevaba él, y sí, la verdad que nos acoplamos muy rápido y bien, y por mala suerte en el último tramo nos salimos, y bueno, tuvimos una pequeña salida de carretera, pero hasta allí íbamos muy bien, incluso llegamos a estar primeros, y la sorpresa fue que en Navidad me dijo, ¿quieres vinerte conmigo todo el año? Y claro. Hablas con Aníbal y le dices, lo siento mucho, ¿no? Bueno, con Aníbal sí, porque yo iba a seguir con él, pero bueno, le dije, somos un grupo de amigos, entonces todo es, entre amigos todo funciona, o sea, no hay ningún, no hay que esconder nada, simplemente hablar las cosas y, claro, pues felicidades, tío, que me alegro mucho y lo típico que se suele decir en esos momentos, ¿no? La verdad que me fui a correr a Cataluña, y todo el equipo de Vaporo y todo el equipo que tenía alrededor se portaron muy bien, porque yo era el único que no era catalán, incluso la afición de allí, periodistas, tengo muy buenos amigos que sigo en contacto con ellos, como ahora son, por ejemplo, los amigos de la revista Scratch. Por ejemplo. Todos ellos, de arriba a abajo, no me quedo, no nombran a todos, o a uno, porque si no me quedo sin, sin algún nombre sin darlo. Bien, pues, el efecto Cataluña, por llamarlo así, fue lo que me catapultó, porque, por ejemplo, a raíz de eso, al año siguiente, Jordi Zurita quería seguir evolucionando, necesitaba un copiloto con más experiencia que yo, por supuesto. Y, claro, yo para mí eso ya había sido un trampolín, era como una especie de predicción triunfo, pero en rallies. Porque, además, literalmente se cantaba. Sí, sí, se cantaba también. Entonces, yo de esa manera, pues, bueno, me iba a hacer el Campeonato de España en el desafío Puyo con Fernando González. ¿Cómo llegaba Fernando González? Era una cosa curiosa, porque fue a través de Ballín. Ballín le habló de mí a Fernando, que yo había corrido con Zurita, y que ahora mismo no tenía asiento, que estaba disponible. Íbamos a debutar en el Villajoyosa. Y, no sé, 20 días antes me dice, oye, que no vamos a ir a Villajoyosa. Yo, entonces, dice, no, ¿quieres que cambie de planes? A ver qué te parece. Y dice, vamos a hacer el Campeonato de Aragón. Y yo, bueno. Y yo, antes que nada, bueno, bien. Y dice, pero vamos a hacerlo con un punto super 1600. Y yo, anda. Ya me ha gustado. Ya cambió las cosas. Entonces, bien, fui allí. La verdad que fue un coche que dio muchos problemas. Rompía mucho. Pero, bueno, 2006-2007 fue un año que fue difícil. Fue de eso que se te quita las ganas hasta de correr. Porque no conseguía resultados. El día que hicimos un segundo, un rally sprint, fue como una victoria de cinco campeonatos seguidos. Pero, bueno, son cosas de los rallies. Tienes que estar las buenas y las maduras. O sea que un día te viene un... Además, en toda mi carrera profesional fue todo así. Unas veces estás muy arriba y otras bajas. Subes, bajas, subes, bajas. Pero hay que estar ahí. Bueno, yo creo que además, probablemente sea uno de los copilotos profesionales que existen en España, en el buen sentido de la palabra. Yo he podido vivir un rally en primera persona con Dani Cue. Nunca, a pesar de no acudir a un curso de notas con Dani Cue, cosa que me debe, sí que es cierto que he podido vivir un rally con Dani Cue en persona, que fue el rally del Orca del año pasado, que viajamos juntos. Y me llamó la atención esa capacidad del copiloto profesional, en tu caso, de... No, Carlos, mira, yo es que... Por ejemplo, llegábamos, fueron a reconocer los tramos, corría cuando habéis guardado en ese rally. Y, bueno, Carlos, tienes que hacerme esto, esto y lo otro. Yo fui un poquito como de apoyo por amistad. Y aprendí muchísimo. Me quedé gratamente sorprendido de lo que es un copiloto profesional, realmente. Bueno, hay muchos aprendices y coletillas que se quedan ahí en la parte de atrás, como que dice... En el tintero. Sí. Más que en el tintero, es la parte de atrás donde solemos llevar la rueda de repuesto y demás. Esas cosas que están dentro del coche, pero que no se hablan. Hay momentos en los que todo lo que pasa dentro de un coche queda entre el piloto y el copiloto. Luego hay cosas que sí, se pueden contar, por ambas partes. Y dentro de esas cosas, pues, vas dándole forma y vas dándole a conocer a la gente. Yo realmente insisto en que quedé muy sorprendido y, además, me consta que, volviendo, digamos, a tu repaso de esta carrera deportiva que te estamos haciendo, después de 2005 vas evolucionando, te vas a Aragón con ese Super 1600, vas poquito a poquito subiendo. Y en 2009 llega el momento de la explosión real de Dani Cuello, pero a nivel nacional, ¿no? Hombre, fue el año con más éxito. Correcto. Sí, muchos títulos seguidos. La verdad que... Dos planes simultáneamente preparados en tierra y en asfalto con dos pilotos. Bueno, tengo que decir que antes de llegar al 2009, que me saltó un par de años, bueno, uno en realidad, el 2008. Después de correr con Fernando González, volví a correr con Esteban Ballín. O sea, el que había llamado a Fernando para correr, luego había dejado Fermín Busta de correr con Ballín. Entonces, me llamó, oye, ¿qué te parece si vienes conmigo y tal? Y corrí con Esteban... El desafío. El desafío del 2008, que quedamos subcampeones, que fue un buen año también. Corrimos muchísimo, la verdad que... Esteban es un pilotazo. Esteban es un pilotazo y tiene un equipo detrás que le apoya siempre. Y, bueno, pues lo pasamos muy bien, momentos muy buenos. Y ahí también cogí ritmo de Esteban. Aprendí mucho de Esteban, él lo sabe. Y con Esteban marcaban mucho los ritmos. El tema de las frenadas, el tema de los cambios de ritmo. Y ahí aprendí yo mucho. Cuando das el salto a los nacionales, cuando realmente... Aprendes. Aprendes. Ves que llevas otro ritmo de carrera que es diferente. Por mucho Warwick y Supermixinitos que hayas llevado detrás, el ritmo de carrera se aprende en el nacional. ¿Qué pasa? Que al año siguiente, en el 2009, como venías hablando, Esteban y yo decidimos, se acababa el desafío y... ¿Qué hacemos? Pues la Copa Suzuki. Y corrimos las tres primeras carreras que las ganamos. Pero verás, hicimos Vila Joyosa, hicimos Canarias y llegamos a Vigo. Y hay una anécdota que estábamos en el coche y me dice Esteban, ¿qué tal me ves? ¿Corro o no corro? Y yo creo que o no corre el coche o no estás corriendo. Y dice, vamos a apretar un poco. Y apretamos, creo que era el tramo de Cobelos, si no recuerdo mal, apretamos el ritmo y ganamos a Pazó por una décima de segundo. ¿Una décima de segundo? Sí. En casa de Pazó. Y luego queda esa anécdota, ¿qué hacemos? Corremos un poco más o un poco menos. Y fue curioso. Fue esas cosas de las carreras que te gustan y te quedan de recuerdo. Después, ese mismo año, yo estaba corriendo con Esteban y en Maya me surge la oportunidad de correr con Benito Guerra. Y había dos carreras que coincidían, una era Ferrol y otra era Madrid. Y entonces, yo me gusta ser de palabra y mantuve siempre la prioridad a Esteban, porque yo estaba corriendo con Esteban. Y después ya, esas carreras que no faltaban, pues busqué un copiloto para Benito. Para Benito, perdón, sí. Y entonces, de esta manera, corrí los dos campeonatos, uno con Esteban, que ganamos la Copa Suzuki, y luego el otro que corrí con Benito y ganamos con Benito. Corrí de las ocho carreras que eran, corrí seis con Benito. Gané todas las de tierra. Bueno, ganamos todas las de tierra y en asfalto, pues, siempre fuimos regulares. Segundo, tercero, más o menos por ahí. Y ganamos la Copa. PRR, que era la Copa que hacía Roberto Méndez, para vehículos de producción. Para vehículos de producción. Al mismo tiempo, con Esteban Mayín, quedamos campeones de España de producción en asfalto y con Benito, campeones de España de producción en tierra y en grupo N también. O sea, que un año completo, cinco títulos o algo así. No, bueno, es lo que digo, es el año de la explosión. Luego llega 2010 y ya lo que es la explosión se convierte en una hecatombe. Ganas tu primer campeonato nacional de tierra. Sí, yo seguí con Esteban, con un Mitsubishi en el Vila Joyosa, pero el tema del patrocinador que teníamos, que era Asturias Paraíso Natural, se venía abajo. Esteban se había hecho con un Mitsubishi de producción. Fuimos a Vila Joyosa, pero las cosas se veían cuesta arriba y Esteban decidió parar y pensar las cosas que iba a hacer y luego cambió circuitos él. Y yo entonces, yo me quedé con Benito Guerra en la tierra e hice carreras sueltas con varios pilotos, como Monarri en Cantabria o Mantecón en Orense, que luego al final entrenamos y luego no corrimos, corrimos un rally por Cantabria, con Tano en Llanes y en Sierra Morena con Cañizares. Después también, ese año, en 2010, corrí con Benito, que la verdad que Benito tenía un don o tiene un don para correr en tierra y la verdad que no es que sea de aquella época, sino sigue siendo ahora, que ahora corrí recientemente con él y se le ve que tiene manos y tiene un don para la tierra. Lo difícil lo hace fácil. Entonces, a mí me gustaba correr con él y me sigue gustando, pero veías que tiene, pues eso, lo que comentamos, esas maneras de llevar un coche en tierra. Y quedamos, el primer año, al subirnos en un coche potente, porque el primer año era un coche de producción y el segundo año ya era un N+, y un N+, en tierra, eso corría mucho y nos acoplamos los dos muy bien y estamos corriendo contra Chevy Pons, contra Nani Roma, contra Oscar Fuertes, un montón de pilotos de renombre. De palmares. Y poder ganar un campeonato de España contra ellos, pues, muy motivador, ¿no? La verdad que, felices. En 2010 ser campeonato de España absoluto en tierra, que mira que en Asturias no hay nada de tierra, que hago un llamamiento a ver si el año que viene aparece alguna prueba del campeonato de España de tierra en Asturias. Ojalá, ya la tuvimos en Cangas. La tuvimos en Cangas y en Gijón y en Llanes. En Llanes en el 94, me tocó a mí hacer la mili en Canarias y de repente un rally de tierra en Llanes. Y yo, joder, qué bien. Estupendo. Pero bueno, bien. Yo creo que fue el mejor, bueno, el primero de los... Ya en 2009 fue la explosión. Sí. En 2010 consigues ya el puñetazo encima de la mesa. Y antes de hablar del 2012, permítame un segundito, permítame que le recuerde que tiene a su disposición rotulaciones comerciales en Asturias. En rotulaciones ACV, lo imposible lo hacen rápido, los milagros tardan un poco más, pero la acaban consiguiendo. Además, dirigido por una persona de las carreras como es don Alberto Carrizo. Rotulaciones ACV en la zona de Mieres. Discúlpame, volvemos a tu carrera. 2012. 11, ¿no? 2011, disculpa, y pasamos de Benito a Oscar Fuertes. Lo primero que quería saber es por qué no hay un acuerdo con Benito para seguir corriendo, porque Benito da el salto en el mundial. Bueno, yo, después de ganar el Campeonato de España de tierra con Benito, fuimos a correr a México, a Acapulco, lo ganamos, pasamos un mes allí de vacaciones fantásticas. Pero bueno, el tema, pues, lo de siempre. El tema económico no cuadraba, y yo tenía dos ofertas muy buenas encima de la mesa, que era una correr con Santi Cañizares y otra con Oscar Fuertes. Con Oscar Fuertes. Y pese a no poder correr el mundial, porque yo veía que podía ir a correr el mundial con Benito, pero, claro, económicamente me venía mejor lo otro, ¿no? La otra opción. Y se lo dije a Benito, y Benito no llegaba a lo que le pedí. Pero, de todos modos, siempre tuvisteis una gran relación. Sí, siempre tuvisteis una gran relación. No cambió nada a nivel de mitad. No, no, no. No, porque, como te decía, dentro del coche somos amigos. A mí me gusta ser amigo del que llevo al lado. Entonces, hago una convivencia más fácil. También, igual, es por mi forma de ser. Yo hablo hasta con las piedras. Si me dejas, hablo aquí con las cámaras solo. Pero, bueno, esa sí mi forma de ser. Ya te digo, tenía dos ofertas muy buenas, tanto para el asfalto, con el equipo oficial Suzuki, para la copilota de las Anticañizares, y, por otra parte, correr con Oscar Fuertes, con Michuishi, que era el mismo Michuishi con el que había corrido con Benito. Oscar Fuertes había corrido con un grupo A, un Evo 9, que no tenía nada que ver con este coche. Entonces, claro, que fuese yo con él en ese coche, que le dijese cómo iba el coche, sobre todo al principio, porque luego ya él, que se hace el coche, pues ya lo sabrá él mejor que yo. Pero esas reacciones, cuando pasas por encima de los bachers y se absorbe la suspensión, por mucha reiger que tuviese él en el Evo 9, me dijo, ostras, vaya diferencia de coche. Y todo eso se lo fui transmitiendo, pues al principio de las carreras que hicimos juntos, y luego, pues tuvimos un año muy bueno, un campeonato que fue muy difícil hasta el final, hasta el último tramo no supimos si ya quedamos campeones de España. Con lo cual, gustaría más, como decimos, en Asturias prestó más la victoria. Sí, nos prestó, nos prestó, porque esperamos a que llegase Treviño, que corría con un 206 Warra Licar, y a que llegase Chapitaña, con un Evo 9 de grupo A, y esperamos a que llegasen a la meta los dos, porque no sabíamos lo que había pasado. Es más, dos tramos antes de acabar el campeonato, en la última carrera. ¿Cuál era su última carrera? Era en... Oye, en Huescar de Granada. Exactamente. Sí. Eran dos rallies, y el primer rally le ganamos, corría Padón, que ganar a Padón le pillamos por sorpresa, corrimos mucho en el primer tramo, y eso fue la ventana. La clave. En el segundo día, era otro rally diferente, y en el penúltimo tramo, pinchamos al inicio del tramo, quedaban 11 kilómetros, pero dije, como si paramos, perdemos el campeonato. Tiramos con la rueda, a reventar como llegue, y llegó, nada, con los cinco tornillos encajados en la rueda, nada más. Era la rueda delantera, y ¿qué pasó? Que se rompió, pues, todo el sistema de frenos de la rueda, se desgració, y hicimos un pequeño torniquete ahí al latiguillo, pero como que no había quedado bien, y teníamos un tramo de 25 kilómetros por delante, en el que hablamos las cosas, y yo me anticipaba a cantar, sobre todo a frenadas, cuando haya muchos metros, para no acelerar hasta el final, sino a tener tiempo de reacción, para reducir y poder frenar. Pues 25 kilómetros de infarto. Pero bueno, son anécdotas para poder contar después. Desde dentro del coche se vive muy mal. Yo llamé a todos los contactos que tenía, para que me fuesen marcando, en un folio bien grande, los parciales con los que iban delante de mí, que eran, creo que era Padon y Tribune. Además me consta, o me parece que uno de ellos era un gran amigo nuestro, de ambos, la persona que nos presentó, a ti y a mí, que era Roberto Saavedra, ¿puede ser? Roberto estaba, y estaba también. Un gran amigo, al cual le mandamos un abrazo, yo creo que de parte de los dos. Sí, 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 claro, por supuesto. Es como un hermano, cada vez que voy a Madrid, si no voy a su casa, me pela. No, me consta que la relación vuestra es, vamos, casi de hermanos. Y después, por ejemplo, estuvo simpático, porque me ponían un folio, un rotulador, un Edding, que se veía bastante bien a simple vista, pero cuando pasamos, me hace así, y pasa el coche barriendo de costado, y todo el polvo, y digo, ¿qué ponía? No, no lo veía, en vez de ponerse al lado izquierdo, se ponían al lado derecho, y digo, anda, que a ti te voy a dar, y a ti ponerte al lado derecho. Bueno, después de ese año que ganas el título con Oscar Fuertes, que comentábamos, 2012, haces carreras con muchos pilotos, vas probando, vas haciendo saltos, sigues corriendo un par de carreras con Oscar Fuertes, te surge, bueno, digamos que varios pilotos, varios proyectos diferentes, y en 2013, que es el año al que yo quería llegar, te llega un gran proyecto, de la mano de la gente de Miguel Fuster, con el Porsche, con un campeón de España, en ese momento yo creo que tres veces campeón de España, cuatro, o cuatro veces campeón de España, ¿cómo surge ese contacto, esa posibilidad de subirte al Porsche? Bueno, en teoría yo, ya había corrido una carrera con Miguel, en un avar punto del relé de cofrentes, el relé de casa literalmente de Miguel, sí, sí, le habían dejado un avar punto para probar, y entonces Nacho Viño organizaba el rally con Irra, y me dijeron, oye, ¿cómo no llamas a Dani? Entonces yo me apunté, fui, yo encantado de ir a pasar unos días ahí a cofrentes, que además me trataron de lujo, y hice una carrera con Miguel Fuster, entonces, bueno, le gustó como iba y demás, y cuando Nacho decide el año pasado no correr, porque estaba un poco, con el tema de las elecciones y todo, estaba un poco, pues me imagino que querría descansar un poco de todo lo que fue el tema de elecciones, me dijo, ¿puedes venir conmigo? y yo encantado, y decidimos correr con, bueno, ya a partir de Canarias, hicimos el Nacional y el Mundalito Canario. Además, hubo, aparte de que hicisteis unas cuantas carreras juntos, destaca sobre todo el Príncipe y Llanes, que son los de casa, en Llanes estuvisteis ahí, hasta el final también. Sí, fue la cara A y la cara B de la moneda, ¿no? La cara A fue el inicio, yo me acuerdo perfectamente de que la gente, Llanes, Llanes en las carreras, entre otras muchas personas, es reconocible por Dani Cue, y fue genial aquello, porque la gente te aplaudía en la salida protocolaria y demás. Sí, bueno, es que lo que nos pasó en el Príncipe fue horrible, o sea, llegar a correr el primer rally de casa, que es, para mí el Príncipe también es de casa, es de Asturias, también es de casa, aunque Llanes es más cerca. Más de casa, sí. Llegar y en la salida del primer tramo romper un palier, se te quedó una cara. Para más fue en la salida, 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 sí, sí, fue una gran mala suerte. Sí, mala suerte, estaba para romper ahí, tuvo que romper ahí, por una parte también tuvo que romper ahí, y en Llanes salimos con palieres nuevos, bueno, pues hicimos un rally de película, a un segundo con Pernier y con Juanlu, y también con piloto de Llanes. El Geo. El Geo. Y entonces, bueno, pues un rally de Llanes que fue muy seguido por toda la afición, porque incluso por la radio estaba, que parecía que se estaba viviendo una Fórmula 1 dentro de Llanes, con los comentarios que me hicieron después del rally, porque lógicamente yo no lo oía, pero me decían que se estuvo siguiendo mucho, y la gente muy interesada, porque claro, Pernier y Juan lo iban primeros, pero a un segundo íbamos nosotros. Y tuviste la mala suerte de la inclemencia del tiempo, si no lo acuerdan. Sí, 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 porque subimos a la tornería, y justo cuando estábamos ya acabando el tramo, empezaron a llover un poco más fuerte, porque primero eran unas gotillas de Orvallo, pero luego ya cayó más fuerte, casi llegando al final del tramo, y en el enlace yo digo, ah, no llueve, no puede llover, no puede llover, y cuando estamos en la silla de Valle Oscuro, nos cayó el tramo. Yo me bajé a hacer unos reglajes que me mandaron, pero da igual, o sea, estos reglajes, si hubiese sido un Orvallo, si hubiese aguantado, pero con tanta agua no. Bueno, supongo que el Porsche es un coche complicado. Y ya en 2014, independientemente de que te has vuelto a subir con muchos pilotos, eres una persona que, pues gracias a Dios, siempre tienes un asiento disponible, sigues con tu programa o tu proyecto de los cursos de copilotaje, que además me parece relativamente interesante, o muy interesante, porque querría que me explicaras un poquito esa otra faceta de Dani Cue, en la cual ejerces un poquito de maestro, de profesor, de maestro de ceremonias, para gente que quiere empezar, ¿no? Sí, bueno, yo antes empecé a, como yo fui a un curso de copilotos, yo veo y valoro mucho eso que aprendí, ¿no? Entonces, yo creo que digo, si yo aporto algo, a ver, los cursos que doy son generalizados, ¿vale? Hay algunos que son personalizados, pero ya es un caso puntual que un piloto me llama, como Alberto García o Johnny o Viloria, me llamaron Johnny Boxes, que especifico el Johnny. Me llamaron para hacer los cursos, los cursos, entonces, claro, yo sí me dedico durante una semana a ver un curso personalizado, incluso hago una carrera con ellos, ¿no? para que ellos se sientan a gusto con lo que aprendieron y demás. Pero luego sí que es verdad que luego doy un curso global, para todos, que es la misma teórica para que los cursos personalizados, lo único que los cursos personalizados, pues ya se estira más la forma de machacar, la forma de entrenar, la forma de asimilar la nota en el oído. Para ello, claro, yo, por ejemplo, si doy un curso global, no me puedo estar cuatro horas contigo, porque los demás también lo tienen que hacer. Exacto, son muy fáciles de asimilar y te van a dar más confianza en ti mismo, por lo tanto, te vas a ahorrar eso, cuando metes más el volante, cuando vas a aislar más fino, o cuando tienes que frenar y apurar de una curva a la otra, cómo hacerlo, qué forma de trazar, y dirás tú, porque tú, si eres copiloto, sabes todo esto. Y bueno, porque ya, con muchos pilotos, y cogí lo mejor de cada uno de los pilotos con los que corrí, y sí que es verdad que aprendes mucho al lado, eres como el profesor de otra escuela que todo lo ve, y yo creo que un copiloto que tenga experiencia puede aportar muchas cosas al piloto, no solamente en mí, sino aquí en Asturias tenemos muchísimos copilotos buenos, no he nombrado a todos igual que antes, porque tenemos, todos lo sabemos, en el Nacional muchísimos copilotos asturianos, también hay muchos cántabros, pero asturianos tenemos una buena base, prendera, base, tenemos ahí, y que yo creo que en Asturias se aúna tanto la, digamos, el copiloto clásico, por ejemplo, Salvador Belzunces, con la nueva jornada, por ejemplo, Jandrín López, que además son íntimos amigos entre sí, yo creo que es una, el copilotaje en Asturias está muy bien valorado, realmente, sí, yo creo que sí, que está muy bien, tiene un buen momento además, porque todo lo que estamos corriendo, si no es un copiloto es otro, siempre están ahí, en copas como Jandrín, que el año pasado, fue campeón de la Suzuki, ahora está corriendo con el 208 R2, que bueno, este año estuvo ahí con Pazó también, pero bueno, ya está despuntando, eso está muy bien, y Salva, pues que vamos a hablar de Salva, o de Quique, o de todo, claro, ya por último, para acabar esta parte, digamos, de la entrevista, me gustaría que me hablaras, de una cosa muy especial, tú habías corrido con tu hermano, en varias ocasiones, mismamente este año, correrías en el Rally Sprint de Nava, que estuvimos hablando un buen rato, y además, de repente, ahora, nos hacéis saber, que vais a correr, gracias a unos patrocinadores, digamos, importantes, en el Rally de Casa, en el Rally de Llanes, los dos hermanos se vuelven a juntar juntos, nada menos que en un Mitsubishi Evo X de producción, ¿cómo surge esa posibilidad, cómo surge ese proyecto? Querría que me explicaras un poquito, ya para acabar esta parte. Bueno, pues, hace, no sé, lo último que corrí con Borja y Llanes, creo que fue en el 2007, con un Citroën C2, de Cabanes, que era de Cabanes, que se la había comprado mi hermana, y aquel año fue la primera y última vez que habíamos corrido en Llanes juntos, luego sí que corrimos carreras de la Colón juntos, y alguna otra que más, por ahí suelta, ¿no? Pero, este año, pues, por motivos laborales, hubo una reunión, casera, sí, digamos, por llamarla así, hubo una reunión de negocios, en la que, mi hermano estuvo muy hábil, la verdad que lo supo ver, y, llegamos a un acuerdo con los de Repsol, Repsol tiene varias ramas, tiene Gasol Bimoyle entre ellas, y son productos de gasoil a domicilio, entonces, tienen una base aquí en Gijón, y decidimos colaborar mutuamente, nosotros le aportamos una imagen que vamos a dar durante el Raleo de Llanes, le vamos a explotar muy bien ese marketing que quieren hacer, y ellos tenían que gastar en un tema de automovilismo, tenían un dinero ahí que desde Madrid les pedían que gastasen ellos en automovilismo, y se lo supimos vender muy bien, la verdad que es un curro que me está dando, que me está gustando mucho, es volver atrás. Y además con tu hermano, supongo que más especial todavía. Sí, lógicamente correr con Borja, para mí eso, en vez de Operación Monte Carlo, como fui a Monte Carlo, ahora sería Operación Llanes, porque tengo que hacer que mi hermano acabe en Llanes, igual que hice en su día con el objetivo de Monte Carlo, cuando fui con Fajón a hacer el Raleo de Monte Carlo, pues ahora yo creo que es lo mismo, pero con mi hermano en Llanes, tengo que hacer que acabe, porque la misión es que se vea el coche en todos los tramos, vamos a participar en la Evo 10, perdón, en la Evo 10, en la Evo Cup, pero no sin ánimo de llegar a aspirar al podio, ni mucho menos, que llegamos, genial, pero no es la meta principal, la meta principal es que nuestro sponsor tenga mucha repercusión, que le estamos dando mucho bombo, hoy hice un concurso en el Facebook, para regalar un polo como el que yo he puesto, y un gorro, estamos haciendo cosas que se hacían antiguamente, no hay que inventar nada, está todo ya inventado, o sea, estamos regalando unas tarjetas, que vamos a regalar durante los reconocimientos, durante el Rally, como se hacía antiguamente, cuando llegaba un coche, cuando yo era un guaje, llegaba un coche y regalaba una tarjeta, y el guaje se quedaba, y si se iba el coche, y una tarjeta, y la tiraba por la ventanilla, veías, a los guajes que nos tirábamos el suelo a por ellas, entonces, esa pasión que a mí se me introdujo, es lo que queremos volver a hacer en Ñanés, es decir, regalar a todos los críos, pues eso, unas tarjetas, unos gorros, unos mecheros, bueno, mecheros a los críos no, pero unos, no sé, bolígrafos o algo así, que vamos a tener para todos ellos, y volver a hacer eso que se hacía antiguamente, mismamente también una presentación, porque una presentación de un coche de competición para el rally, se está haciendo con el equipo Suzuki, por ejemplo, o el equipo de Vallejo, el equipo Opel, se están volviendo a introducir, pero es necesario que durante un rally, se vean los sponsors, porque si nos dan dinero para correr, pero no se ven solamente el día del rally en un coche, podría decir que es como muy pobre, entonces no cuesta nada hacer una presentación, e invitar a toda la gente que sea posible, que llevo una tarea detrás, que también como la toda la del copiloto, es echarle horas, echarle horas y hacerlo con pasión y con gusto. Pues nada, Dani, muchísimas gracias, además me gusta que vengas aquí a nuestro programa, que nos cuentes tus proyectos personales, tu vida deportiva, espero que te haya sentido a gusto. Como en casa. Como en casa, exactamente, como en Llanes, como en Llanes, permítanme un segundito, permítanme que les recuerde que tienen a su disposición, Disprosol, material de soldadura, que lo tendrán también, bueno, tendrán todo lo necesario, con expertos que les asesorarán, sobre todo lo que predicen, relacionado con el mundo de la soldadura. Encontrarán sus instalaciones, en la calle Alejandro Goico Echea, en Gijón, Disprosol, materiales de soldadura. Muchísimas gracias. 3, 2, 1, ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡Vamos! Muy buenas tardes de nuevo, continuamos con nuestro carburando, continuamos hablando de automovilismo, de este deporte que tanto nos gusta, concretamente de los rallies. Estamos en una semana muy especial, estamos en la semana en la cual se va a disputar este fin de semana, el rally de aviones, y hemos querido contar con gente de la zona. Ya nos acompañaba antes el popular copiloto asturiano prolífico de los demás palmarés, Don Dani Cue, muy buenas, Dani. Hola. Y además hemos querido traer a alguien de la escudería Villa de Llanes, una persona que es un gran conocedor de los rallies a nivel nacional, a nivel regional, incluso de la Fórmula 1, luego le preguntaré por ello, que es un amigo, tenía muchas ganas de que viniera, Don Jesús Aranda, muy buenas, Chus. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas a los dos. Lo primero, como grandes conocedores del rally de Llanes, querría preguntaros, ¿cuáles son, empezando por Chus, las principales diferencias entre la edición de 2013 y la de 2014? Principales hay dos. Recuperamos el tradicional trazado del Siejopuertas, más bien por el tema de las obras de la autovía, que podían dificultar un poco el desarrollo de la prueba, entonces, bueno, se volvió al tradicional trazado del Siejopuertas. Y la gran novedad, por lo menos para todo el mundo, es el nuevo tramo de Gamoneo, el tramo en la zona de Venia de Onís, diez kilómetros escasos, un tramo que puede ser entretenido, ese bucle de por la tarde, de tres y tres, así que, bueno, puede ser ahí una buena, digamos, una buena carrera por la tarde para todos los participantes. Yo creo, Jesús, que después de tantos años teniendo cuatro tramos en el rally de Llanes, volver a hacer cinco, es un mérito para la escudería, para una escudería de una vía como es Llanes, pero que dentro del nacional estamos corriendo un campeonato que se basa en eso, en cuatro tramos o en cinco, pero hablamos de cinco los que son en ciudades ya importantes, pero Llanes, que es un pueblo, volver a recuperar con el presupuesto que tiene cinco tramos, yo lo veo de quitarse el sombrero. Os aplauden hasta los copilotos. Hombre, a ver, Dani es un copiloto de la tierra, es un copiloto de caja, desde el principio de su juventud está en la escudería, igual que su padre Páez Canse y su hermano, así que, quiero decirte, Dani viene del corazón lo que dice, y se agradece, porque el esfuerzo es muy grande, claro, yo muchas veces digo en los medios a los que voy, gracias por invitarme, por supuesto, de que se ve una parte muy bonita, que es la de los participantes, que es la glamurosa, los coches de pegatines que hacen ruido, pero la parte de dentro es complicado, es complicado un año de trabajo, de buscar presupuesto, colaboradores y demás, para conseguir el gran reto, fijaros lo que os digo, el gran reto de conseguir un tramo más, porque mucha gente, nos dice la gente de Casa Concho, pues hay un tramo por tal sitio, perfecto, no tenemos medios para hacerlo, pero bueno, este año, pues gracias a gente como la escudería Cangas Donís Motor, con mi pariente, José Antonio Aranda de Dios, a la cabeza, y Carlos Márquez, y toda esa gente de Cangas Donís, pues nos echa una mano muy importante, para ese tramo en concreto, entonces, eso, y un poco por aquí, y otro poco por allá, pues tenemos el tramo de Gamoneu, novedad estelar, entre comillas, de la 30, 38 edición del Rally Villa de Yales. ¿Tú cómo ves ese tramo? ¿Lo has podido ver? Bueno, yo lo conozco, porque yo, en realidad, como ya sabéis, que mi segundo hobby son las bicis, es una parte de una, por decirlo así, de un recorrido de bicis, de BTT, que se baja de los de los lagos, luego se baja a Bobia, y esa carretera, si la conocemos, de transcurrir por ella a veces, o de subir a Gamoneu, lo que pasa es que, la subida a Gamoneu es a la derecha, y el tramo va a la izquierda, precisamente ahí, tiene un asfalto bastante bueno, tiene muchas trampas escondidas, ¿por ejemplo? Arquetas, porque es un asfalto, de esos que hacen la carretera nueva, es como Carmen Torre, o Arriendas Carmen, en la zona del final, tienen unos bordillos escondidos, entre la maleza, que hay que controlar, hay que controlarlo, sí, y después, por ejemplo, ese cruce que yo te digo, que se gira a Gamoneu, o Gamoneu, en esta edición del rally, es un cambio de carretera, que gira a la izquierda, entonces, va a ser difícil, lo único que pido es, como todos los profesionales, que se dedican a esto, y a la organización, que echará mucho hincapié en ello, es que, no todo el mundo vaya al tramo nuevo, que se repartan, que hay tramos, hay zonas muy guapas en todo el rally, y que no vayan todos al Gamoneu, porque habrá más ediciones, que seguramente se repita, y, ¿por qué digo esto? Porque todo el mundo va a querer ir, a un rasante que hay difícil, a una zona lenta, que alguno igual patina y se escapa, llegan los sustos, sí, mucha aglomeración de gente, no va a ser buena, entonces, vale más que se reparta, yo a mí, personalmente, recomendaría a la gente, que se fuese también a la torrería, o a Sijo Puertas, en Puertas hay un sitio, que es precioso, que le llaman el Botatrevín, que tiene buen acceso, desde otra carretera paralela, que hay que cruzar un río y un puente, que se llama el puente del Clérigo, y por ahí llegas a una zona llena, de curvas preciosas, curvas de media velocidad, o de zona lenta también, y la torrería también, tienes acceso desde Mañanga, que es una pista, un bosque forestal, digamos, llegas a la mitad de la torrería, y tienes una zona en subida muy guapa para ver, está cerca de Llanes, y con todo esto, quiero decir, que se mantengan las medidas de seguridad, que se pongan a gente en sitios elevados, y que tengamos un rally tranquilo. ¿Sabe todo eso, verdad, José? Sí, siempre pedimos esa organización, y agradecer también a los pilotos, que son los que muchas veces salen en los medios a hablar, y a comentar la jugada, pues siempre recalcan la seguridad, todos sabemos que el motor sport es un deporte peligroso, todos sabemos que un vehículo cuando pierde el control, es una masa con una energía muy importante, y puede causar mucho daño. Siempre recalcamos las zonas de seguridad, hacer caso a los comisarios, hacer caso a la caravana de seguridad, que está para preocuparse por la seguridad de nuestros visitantes, queridos y agradecidos visitantes, porque a fin de cuentas, un rally como el Rally Villadellanes, o como el Príncipe de Asturias, o como el Boal, o como el de Tineo, es una prueba que vive de sus espectadores, de su afición. Es un espectáculo gratuito para ellos, que no tienen por qué pagar una entrada, pero sin embargo, es un espectáculo donde pueden tener un peligro, y es pues eso, esa mala colocación en una curva, o esa aglomeración en un tramo, que puede llegar a eso, como pasa en rallies de más categoría, por ejemplo el Rally Montecarlo, que era tradicional, que el primer tramo del viernes o del jueves se anulara por la gran aglomeración de gente. Entonces, eso también pasa en los rallies de casa. Es decir, mucha gente quiere ir, como decía el compañero Daniel, pues lógicamente, si todo el mundo quiere ir al tramo de Gamoneu, pues llegará un momento que la carrocería se colapsará, entonces para todos va a ser difícil, que sea un disputo. Incluso para que accedamos, la gente que corremos en el rally, muchas veces la gente aparca a dos manos de la carretera, pasaba, yo me acuerdo cuando corrí en Monte Carlo, subiendo hacia el Turiní, o sea, hacia la salida del Turiní, había 12 kilómetros de enlace, y esos 12 kilómetros de enlace eran coches aparcados a las dos manos, que pasaba el coche justo, incluso a veces esperaba que maniobrasse la gente para poder pasar. Y esto mismo pasó en los rally de llenas cuando se iba a hacer el tramo de Cardoso, en la parte final, después de Meta, había coches que no podían pasar, incluso de la caravana, entonces se decidió suspender eso, porque era la curva del gato, que era tan famosa, que era como una grada natural y todo el mundo iba allí. ¿Qué pasó? Que es lo que hablábamos, todo el mundo quería ir a ese sitio. Vamos a repartir, hay más zonas, incluso para los fotógrafos, la simple misma foto, no, vamos a hablar de los fotógrafos, les da por hacer las fotos en los enlaces, que los vi yo. Sí, yo conozco un par de ellos. Yo ya veo a muchos, se está poniendo de moda. Y desde las ventanas de las casas, si vemos a las señoras de las casas que vean picar a un fotógrafo, que les sabrán que les sirva una plaza de té o un café, y las pastas. No, no, aquí en Asturias además sabemos todos que tenemos una magnífica gastronomía, o sea que se agradecería. Agradecería. Quería además haceros una pregunta en relación precisamente al tramo de Gamoneu, o a los tramos clásicos, o al recuperado Seijo Puertas. ¿Cuál creéis que puede ser el tramo que marque las diferencias en el Rally de Llanes? Chus. Mi opinión es más desde el punto de vista de aficionado, porque no tengo la suerte como tiene Dani de ir ahí cantando notas y disputar el rally. En algún momento de tu vida tendrás que correr. No creo, pero no, no me va. Pero sí me gustaría estar en el puesto de Dani, eso que quede claro. Yo al volante no se me da bien, pero sí hice varios cursos de copiloto y algún día me gustaría. Sí, lo hice. Y con él algunos. Entonces, bueno, sí me gustaría estrenarme participando en el Rally de Casa de copiloto. Pero bueno, sí conozco algún tramo, por pruebas que hicimos, porque cuando empecé, empecé controlando los reconocimientos, con lo cual, algún tramo sí conozco. Para mí el tramo que más me gusta es una palabra. El clásico. Por cómo es el tramo. Lo difícil que es. ¿Eh? Lo difícil que es. Y lo difícil que es pasando en coche de calle. Eso es. Imagínate en carrera. Imagínate en coche de correr, como dice Dani. A mí es un tramo que me gustó, porque fue el que siempre empecé, con el que empecé a trabajar en el Rally de Yanes. Entonces, la salida me la conocía muy bien, toda la primera parte, la segunda, etc. Entonces, es un tramo, igual que en tornería, pues eso, que empiezas en subida y llegas un momento al alto, empiezas a bajar hacia el pueblo de Labra. Entonces, bueno, para mí es un tramo que pasó varias veces al año, por otras circunstancias. Entonces, que me gusta mucho. ¿Dónde estarán las diferencias? Hombre, no lo sé. En Ciejopuertas. Es un tramo también... Es el mismo ritmo desde que sales hasta que acabas. Lo único que te frena un poco es la chica natural que hay en el pueblo de Noriega, pero es un tramo que es espectacular de velocidad. Yo creo que es un rally equilibrado. Fíjate, yo desde el punto de vista de análisis de aficionado, vuelvo a repetir, es un rally ni de porche en condiciones normales de carretera, me explico. Es decir, en seco, con una buena temperatura y sin que llueva, es un rally equilibrado. Han ganado desde Super 2000, con el caso de Verti y con el Polo Super 2000, han ganado el porche, han ganado de todo en un llane. Entonces, lógicamente, en seco, cuando ha llovido está claro que los 4x4 tienen una ventaja... El año pasado se vio. Sí, exacto. El año pasado se vio, no, el año pasado sufriste. Sí, bueno, yo de ir segundo a un segundo del primero a acabar cuarto. Ahí está la diferencia. Pues por eso te digo, mi punto de vista es ese. Dani seguramente que tendrá más datos concretos y ciertos. Más estudios. seguro. Sí, no, yo para mí el tramo que más velocidad se coge es la tornería. Porque cuando coronas arriba y empiezas a bajar hacia el mazuku y del mazuku todavía hasta Cortines, hasta llegar al bote que va a ser falto, ahí hay tres zonas de tres ritmos de ir con el pie abajo que, claro, te lo tienes que creer, la nota te lo tienes que creer, por eso hablábamos antes de las notas, que es muy importante tener unas notas muy claras y que te den la facilidad de entenderla a la milésima sin dudar y ese tramo la tornería, yo me acuerdo que lo hicimos en siete minutos y a cualquiera del pueblo que le digas que desde la parte de la arenera hasta la parte del bar de Godes, cuando llegas ahí al control stop y dices tú, es que cruzamos la montaña en siete minutos. Ni de coña. Bueno, tampoco el tramo de Arrendas Carmen que lo dejamos un poco apartado. El tramo también que tiene una mezcla ahí especial. Yo lo que veo, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Juanlo que estuvo de visita por Llanes y el geo. Además, es algo que me, lo del geo que es una expresión tan 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 llanisca, me lo llaman inconscientemente los dos paisanos que tengo alrededor ahora mismo. Sí, geo, pues nada, es lo que te estoy diciendo. Que llegó Juanlo y dice, hostia, el letón este que estuvo corriendo en Gandía, que ganó, que le metió en Marcis Quevax, que llegó y le metió el agua en casa a Carricer y tal, con el R5, y digo, bueno, bueno, vale, a ver, qué grip tiene Gandía, qué ancho de carretera tiene Gandía, ahora cuando llegas al primer tramo que es Nueva Labra con todo lo que yo vi ayer en Llanes que hubo inundaciones, pues igual cambia el asunto, vale, que igual el chaval corre muchísimo, no lo sé, vamos a ver, pero ahí no es el mismo nivel lo que había en Gandía hace cuatro días a lo que se va a encontrar en Llanes que está lo mejor del Nacional, además tenemos una inscripción este año de lujo, menos Monzón, yo creo que están todos, ahí Pedro Burgos también falta, pero bueno, son dos principales pilotos. Pero las principales espadas del Nacional están ahí. Sí, sí, pero están ahí, hay una muy buena inscripción que la verdad que a mí me sorprendió porque yo estuve ayudando en la escudería a hacer la lista que contó en los años y el trabajo que hay dentro de la escudería me sorprendió porque igual había un grupo alrededor de 20 personas ahí trabajando y están haciendo un rally formidable. Yo me sentiría halagado cuanto menos por las palabras de ahí. No, es el rally que a mí me, yo nací con el rally, yo tengo 39 años y el rally tiene 38, o sea, cuando yo tenía un año mi abuelo me llevó en brazos a ver el tramo que ahora es el set down, o sea, que eso fue el primer tramo del rally de Villadellanes y ahora lo hacemos de set down. Quiero decir que es una cosa que prácticamente la mamé y entonces yo estuve en el príncipe el otro día de coche cero autonómico y ayudé a ellos porque se merece el automovilismo sobre todo en Asturias porque es lo que hay que defender que no de que haya el automovilismo en Asturias. Me llevé una triste noticia que era que este año no se va a hacer el carbón, el rally de la montaña central y es una pena porque yo voy con Juan Carlos Cueva que Juan Carlos siempre me llama para ir con el de cero y vamos a estos rallies por echarles una mano a ellos y por disfrutar del rally de otra manera, verlo desde la parte de la organizativa, aparte me gustó porque yo estuve hablando con Salvador Alcenses también de lo que hace un coche cero, no tiene nada que ver un coche cero o un coche de competición porque tienes que ver otras medidas de seguridad, tienes que ir pendiente de la emisora del roadbook y de las notas, hay trucos para hacer todo esto pero claro, eso lo doy en mis cursos, no lo hago aquí. Eso lo sabes tú que fuiste a los cursos de Danilo. Algunos sí. Algunos sí. Y bueno, en general yo creo que sí, que el rally de casa que es lo que he tocado hablar ahora están haciendo un trabajo formidable y no es por lo que decía menospreciar a nadie sino es el rally de casa que están trabajando muy duro hacer un tramo más este año y las novedades que ello traiga pues será bienvenido a Llanes que encima yo como tengo un local en Llanes que me dedico a vender turismo en Llanes o a traer turistas para Llanes me viene muy bien la repercusión que tiene Llanes Permítame permítame ustedes dos que les interrumpa permítame que les recuerde que tienen a su disposición Autoreparaciones Ramiro su taller de confianza de siempre en Langreo especialistas en mecánica general Pre-ITV autodiagnosis lo tienen en pleno corazón de las cuencas mineras en Langreo Autoreparaciones Ramiro perdón por esta interrupción quería además haceros una pregunta que creo que es importante y además Dani ya comentaba cuál es el secreto tú como miembro digamos o parte digamos perteneciente a la escudería Villadellanes el secreto para atraer a tanta gente a un rally sí que es cierto que vuelven las dos copas más importantes la beca RMC y la copa Suzuki Swift que es agradecer que es agradecer sí que es cierto que tienes la copa la copa Autocolón de la cual hablaremos después pero cuál es el secreto pues Carlos en confianza te digo que no lo sé yo llevo desde el 26 rally Villadellanes enamorado del rally Villadellanes al contrario que Dani yo nací con el rally 38 años lleva el rally 38 años el que te habla hace dos años creo recordar si no me falla la memoria Javier Bueno en un medio de comunicación donde escribe autor decía el truco cuál es el truco de Yanis cuál es el truco de nuestro rally a mí me gusta pensar o me gusta decir que nuestro truco nuestro truco es el trabajo es la humildad es gente como Teresa como Adrián como Álex como toda la gente joven que vino a la escudería es decir yo creo que el truco somos nosotros en general gente como Dani como Álex Noriega Cucu como nuestros deportistas es decir Freddy Juan Ricardín Aquilino que fue campeón de Asturias el propio Dani somos todos a fin de cuentas a mí me gusta recordar la foto que tenemos colgada en la página web en la parte de escudería que es Peña en Paz Este rodeado de todos los deportistas que había en el 2007 que había en el 2007 más de 26-22 chavales de Llanes pilotos copilotos que salieron en aquella edición por eso aquella foto aquella foto representa ahora para nosotros lo que es el rally es decir el rally lo sacó Peña y sus amigos hace 38 años y lo seguimos llevando nosotros es decir el peso que hay detrás de 37 ediciones de 37 años de 22 chavales de infinidad de chiquillos es decir yo creo que si el fútbol si el fútbol el fútbol en otros sitios representa pues como puede ser la ciudad de Gijón por otro ejemplo que yo soy originario de Gijón siempre representó pues eso el deporte rally en la escuela era el fútbol yo hice balón mano siempre fui al contrario pero quiero decirte si el fútbol o los deportes mayoritarios son los que fomentan los movimientos juveniles para que la gente haga deporte y demás en Llanes aparte de los conocidos pues existe el automovilismo deportivo y se fomenta las dos partes por ejemplo Dani Cue empezó como oficial comisario de parque fue comisario técnico etcétera etcétera y evolucionó a lo que es hoy un deportista y vamos a decir de éxito ha sido campeón de España de copilotos supongo que Dani será para vosotros también un orgullo como escudería por supuesto que no por supuesto que sí perdón por supuesto que sí vamos a ver todos nuestros deportistas de todos nuestros deportistas nos sentimos orgullosos y también de aquellos que han participado bajo los colores de la escudería hay gente que pues Javi Villa en una ocasión participó dentro de una carrera no me acuerdo ahora si fuera una carrera de Nascar o una carrera de circuitos que participó bueno pues necesitó correr con la escudería Villa de Llanes y participó es decir de cada uno que lleva el color de Llanes de su villa y de su escudería por el mundo porque ahora mismo tenemos gente como Juanlo como Álex etcétera que están llevando a Llanes por el mundo pues nos sentimos orgullosos claro que sí y bueno pues volviendo a la pregunta de antes pues yo creo que el secreto de nuestro éxito es precisamente eso la misma línea de trabajo la gran afición que tenemos a este deporte y el gran amor de Llanes por supuesto ¿coincides con tu Geo? sí claro Geo es que además somos muchos los que pasamos ya tanto deportistas como de organización o como yo te decía ya al principio el programa que nos estaba Jesús hablaba de que yo cuando era jefe de tramo me acuerdo de ir con Peña a Rallys del Nacional de Tierra a organizar con Tere con José Alberto que también falleció bueno pues organizábamos desde la escudería Villa de Llanes todos los roadbooks del campeonato de España de Tierra y íbamos pues si yo no podía ir a una carrera pues iba Diego Contró o iba Alex o iba cualquiera de la escudería o cinco o seis se hacen las bretas de notas también oficiales sí sí es que desde la escudería se trabaja todo lo que es el material del rally mismamente el rally Villa de Llanes se hace todo en la escudería y de aquella época se hacía todo antes de que lo cogiese el rally entonces claro es un momento de que la familia creció tanto porque por ejemplo ahora en el Nacional este año Borja y yo somos los únicos equipos inscritos locales porque digo locales porque aunque hay dos equipos con la licencia de escudería Villa de Llanes hay uno que corre la copa Suzuki pero no son originarios de Llanes corre con la escudería y es un placer para que la escudería pueda contar con un equipo dentro de la copa Suzuki pero Borja y yo somos los únicos que somos residentes de Llanes y que nacimos con la escudería y somos orgullosos eso en el apartado nacional en el apartado autonómico pues tenemos a toda la copa Colón que bueno hay que decir que es increíble lo que está haciendo la copa Colón luego hablaremos más en profundidad del tema quiero conocer vuestra opinión sobre el tema si quieres ya te lo planteo ¿creéis realmente o digo yo que coincidiréis conmigo en que la copa Autocolón además tú que has podido vivirla en primera persona y tú que me consta que tienes gran amistad con Juan con gente de la sidrería y participa en su nacimiento también exactamente supongo que será también otro otro orgullo otro éxito más de la escudería Villadienes aunque haya sido entre comillas de manera externa yo mira mi hermano ganó el primer año en la copa Colón y corría alguna prueba entre ellos además con varios pilotos yo soy de los copilotos que no se me caen los anillos yo me subo hoy con uno al día siguiente me subo con otro coche bueno coche malo me doy igual a mí lo que me gusta es competir y si puedo aportar algo pues mejor que mejor muchas veces yo corrí con Freddy Tamés que es uno de los que están ahí arriba en la copa aparte de Mora nos acompañó la semana pasada por cierto y bueno pues Freddy es un tío que conozco desde hace muchísimos años desde que empecé porque Freddy era el copiloto de Luis Arenas lo que pasa es que el copiloto era muy malo entonces es broma pero bueno él dice que no vale para copiloto y la verdad que como piloto lo hace mejor que de copiloto es un fenómeno corre muchísimo y entonces bueno pues mira nace esta idea que está muy bien porque nace en un bar se sigue manteniendo en la mente desde que nace en un bar de hecho todas las entregas de premios se hacen en el bar Golón y en el bar y ahí nace la idea ahí se gestiona la idea y ahí sigue y va creciendo la idea de hecho el año que viene se rumorean que va a haber muchas novedades buenas para la copa eso nos comentaba Juan la semana pasada yo creo que yo no anticipo nada porque para eso está Juan y que lo cuente él que si ya lo comentó él simplemente comentó que el año que viene van a seguir creciendo van a seguir creciendo seguramente hay una serie de novedades importantes bien es que hasta ahí se puede leer es la parte que yo puedo hablar como los copilotos tenemos un don de decir hasta aquí podemos leer y un dos tres respondo otra vez pero bueno bien la copa Colón como decía en esta edición hay dos inscritos ¿verdad? bueno son bastantes se podrían esperar más lo que pasa es que las circunstancias económicas son las que son hay muchos coches que están parados en casa pero si Dios quiere para el año que viene estén funcionando porque oye la gente tuvo que reparar esos coches ese dinero que tenían para correr no puede ser este año pero seguramente que para el que viene sí y se van a hacer unas mejoras dentro de la copa en esta edición ya va a haber una sorpresa de la copa ya nos lo comentaba Juan y bien y es que el año no sé dónde sube pero perdido no vi el programa y por eso te estoy preguntando entre comillas y bien pues yo creo que eso el nacimiento de esta copa aporta un espíritu al automovilismo muy importante tanto para rellenar las listas de inscritos como para competir que haya una piquilla sana entre los equipos que esa piquilla genere 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 esa pasión por crecer por aprender por intentar rebasar al piloto que llevas delante y que nunca le pasas y eso es lo que te da ese esfuerzo por decir voy a ir a otra carrera y voy a intentar ganarle esa piquilla sana luego en esos momentos es cuando un piloto se empieza a forjar Freddy mismamente decía hace poco que no podía con Mora y dice si él pasa por aquí yo tengo que pasar lo intenta pero no llega y dice ¿cómo va este tío? y lo reconocen es una pica sana y entre ellos son amigos y están ahí y además uno de los detalles que comentaba Juan que además me parecía estupendo dice es que hay varias piquillas dentro de la copa están los top dicho de alguna manera que tienen su guerra los intermedios que habrá varios grupos dentro de los intermedios que también tienen su guerra incluso los que no han llegado al punto de Freddy Tamés o de Mora que aún así lo hacen perfecto claro tienen varios grupos y entre ellos se están midiendo para seguir pasando de escalón otra cosa que es favorable a la copa es que dentro de lo que tenemos ahora mismo en el automobilismo y te hablo nacional aparte de quitar la copa Suzuki te puedo decir que la copa Colón con los premios que tiene se puede correr no te voy a decir que gratis pero casi casi los costes con los premios ganas en ruedas ganas en gasolina ganas en premios que te dan por participar creo que lo veo super interesante sobre todo como copa e iniciación ¿en tu caso Jesús? pues continuar lo que estaba diciendo Daniel Dani comentaba que es una copa que nació en la sesería nació en una cena a fin de un rally hubo ahí una serie de circunstancias con Ricardín de Llanes Motor y demás y nació la semilla de por qué no en Llanes a falta de copas regionales porque ese año se había acabado la Autonalon de Peugeot bueno pues por qué no hacer una copa regional una copa a nivel de casa bueno sin ninguna digamos interacción con la Federación Asturiana no por nada simplemente pues un divertimento más y surgió una reunión de amigos sí básicamente yo un día me llamaron a la sidrería estaba Juan estaba creo recordar pues Aquilino Fitu estaban unos cuantos y hay que hacer un reglamento de tanto yo subía a la escudería me cogí el ordenador encontré un reglamento deportivo y técnico de una copa 205 en las Islas Canarias porque así fue y la adapté pues a la circunstancia nuestra y bueno pues logos logos del Colón y tal y aquel primer año empezamos así a día de hoy pues bueno yo sigo siendo no ya no soy miembro del comité organizador ya estáis más personas pero bueno seguimos ahí colaborando en la escudería y todos los que formamos como Adrián en la parte pues eso de hacer el dosier que bueno este año también se lo trabajó mucho Fitu y Alex Burgos que hicieron un trabajo espectacular para conseguir más patrocinadores la imagen general de la copa de ser una copa más que solo llevábamos 205 a tener pues unas carpas con los publicist con los patrocinadores una imagen unificada yo ponía el ejemplo de que parece una copa nacional creo que Dani está de acuerdo conmigo por la imagen que tenemos me siento digo que tenemos porque me siento identificado es decir primero con su ideología es una copa que está creada para el divertimento y pasarlo bien no hay premios en metálico hay premios pues eso de dos ruedas porque los ponen porque hay un patrocinador que nos da ruedas en su día Aquilino pues tiene un contrato para el patrocinador y también da unos premios son premios para que puedas continuar corriendo no son premios en metálico que sí que este año algo hay pero bueno tampoco estoy al tanto de 100% no te da para todo no me da amigo entonces pero sí sé que el esfuerzo de los organizadores pues eso con Juan a la cabeza Alesburgos Fitu Aquilino y demás pues es eso hacer evolucionar la copa y hacerla atractiva para el resto de competidores sí que nació como una copa donde exclusivamente el concursante era la escudería Vía de Llanes y ahora está abierta a cualquiera por ejemplo el Corracón ayer a fuego por decirte algo pues se inscribe y puede salir perfectamente yo quería haceros ya un par de preguntas muy rápidas para dejar concluida esta tertulia que creo que además pues incluso puede que esté también ligado a la línea de la Colón que es primero Chus en tu caso ¿quién crees que puede dar la sorpresa a nivel nacional y posteriormente a nivel regional dentro del Rally de Llanes? A nivel nacional hombre pues no lo sé todo dependerá del tiempo si hace buen tiempo por prestaciones de vehículo y manos hay que estar atentos a los vehículos de los hermanos Vallejo el Porsche 997 GT3R 2010 una auténtica máquina de rallies a Miguel Fuster N-Watch Fuster por su patrocinador con su Ford Fiesta R5 que lleva una modificación el otro día se comentaba de que si es que es FIA no es FIA vamos a leer el Ford Fiesta R5 de Miguel N-Watch Fuster es un vehículo R5 FIA pasa que tiene una modificación simple que es la válvula pop-up que es una válvula de descarga que ya monta el vehículo la trae no la trae una circular de la Federación Española viendo una problemática que había con esas piezas que ninguna digamos para que no me entienda la gente ninguna calibraba igual y probaron varias entonces la comisión técnica de la Federación Española de Autobulismo que dirige el señor el señor Meneghilo Bailos pues tomó la decisión de decir bueno pues mira los R5 que corran en España pueden eliminar la válvula pop-up entonces bueno es la única diferencia lo que comentaban en el Príncipe entre el coche del que vino a correr de fuera Alexander Saliuk exactamente Saliuk el R5 de Saliuk y el R5 de Fuster era el mismo coche lo único eso uno lleva una válvula pop-up que digamos es como la válvula de la olla a presión cuando llega a una X presión salta y ya no hay más presión de turbo en la admisión esa Fuster no la lleva pero no quiere decir que el coche de Fuster corra más porque electrónicamente los dos son iguales llevan una presión de turbo máxima con lo cual las prestaciones de uno y de otro pues bueno ahí están los tiempos no sé ahora mismo el análisis de los tiempos porque no es mi caso pero por ahí andarían los dos vehículos ¿y Suray en Bernier? a Suray le tengo un cariño especial porque bueno él lleva un casco con los colores de un piloto bastante carismático que marcó una época como saben Ayrton Senna en Paz Este y aparte que con él como piloto es un chaval de Cantabria que siempre tiene mucho cariño por Llanes igual que nosotros en Cantabria que además corría con un piloto de la zona con Juanlo aparte bueno pues yo soy el responsable técnico del rally de Llanes también lo soy del rally Caja Cantabria o rally Santander antiguo Caja Cantabria con lo cual la unión escudería vía de Llanes Club Deportivo Peñucas es mucha entonces hay una hermandad ahí especial entre Cantabria y Asturias entre Llanes y Santander y bueno después con Sura pues eso hay una amistad especial yo lo considero una amistad especial porque el chaval pues está teniendo muy mala suerte últimamente con las roturas y con no sé no le salen las cosas redondas la vez que le salió muy redondo fue en el Llanes del año pasado y Sierra Morena que ganó y en el Santander que ha sido otro podio el año pasado fue una temporada muy buena para él y bueno pues Sura puede dar la sorpresa si sale todo bien y está centrado y hace un rally yo creo que puede estar ahí con su Evo N Plus de Roberto Méndez R4 R4 sí puede estar ahí y dar una competencia interesante ¿y de los asturianos simplemente un nombre? hombre de los asturianos está claro que corremos todos en casa me explico seas de donde seas Yanes es de Asturias y el rally de Yanes es el rally de casa para todos ellos Johnny estuvo muy fuerte en el Príncipe esperemos que esté fuerte en Yanes ¿quién me dejó por ahí? Oscar Palacio Oscar Palacio con el Porsche y el año pasado lo hizo muy bien lástima el accidente la verdad que supongo que también Esteban Ballín Esteban Ballín por supuesto Esteban que además es un piloto que siempre se llama algunos grandes sí, sí Esteban por supuesto contigo incluido en Yanes Esteban con el Adán R2 virtual campeón de España R2 hasta que no se haga oficial pero bueno por puntuación ya es campeón de España en la categoría R2 con el Adán el primer éxito del vehículo su análogo en Alemania también ha ganado es decir que el coche está mal que ellos lo digan por otra circunstancia pero bueno está visto que es un buen coche y me consta que es un vehículo muy bien diseñado y con muchas horas de ingeniería y la verdad que es un coche que la forma de pilotar de Esteban que es muy efectiva siempre se ajusta mucho a ese tipo de vehículos sí, sí y el coche que está muy bien hecho es una pasada técnicamente es un vehículo de competición muy muy bien pensado no sé ahí está dentro del apartado regional pues hombre yo diría los curiosos de la Colón por el miro hecho de que están corriendo en casa en las carreteras de su casa y corren mucho muchos de ellos y corren mucho hay gente hombre está claro que Mora pues puede ser el gran digamos piloto a seguir porque es un chaval que corre mucho pero bueno no nos olvidemos de Freddy no nos olvidemos de los coches de César Santana que está haciendo una temporada muy buena y es un chaval que ha corrido muchas veces en Llanes no sé ahí veremos qué pasa ¿verdad? sí, sí hay muchos hay mucho yo creo que va a ser un rally interesante para el aficionado la verdad en tu caso muy rápido aquí ya estamos fuera de tiempo piloto del nacional que creas que pueda despuntar ¿cómo se llama este? sí hombre le tengo en la punta de la lengua joder me creo que no me acuerdo ¿en el watchfuster? no hombre Borja Cue y del regional también un tal Borja Cue sí también bueno pues muchísimas gracias chicos por haberme acompañado gracias a ti Carlos me gustaría me gustaría perdona perdona que te interrumpa es que me dijiste en el watchfuster este es mi mi expiloto pero ahora tengo Resolvi Mobile Que correcto y entonces muchísimas gracias por haberme acompañado gracias a ti Dani en tu caso muchas gracias gracias por las lecciones don Jesús amigo Chus que sabe que tengo una relación especial con él igual que contigo él lo sabe muchísimas gracias por haberme acompañado también antes de nada permítame que le recuerde que tiene a su disposición Neumáticos Joaquín de excelente calidad y excelente servicio personal cualificado que les explicará cuáles son el tipo de cubiertas que deberían montar sus vehículos las encontrarán todas las que necesiten por supuesto también en Langreo Neumáticos Joaquín y les dejamos con un vídeo del pasado Rally Festival de Transmira y quiero hacer una especial mención a mi amigo Andrés Bueno a mi amigo Daniel Po que hicieron junto con otra gente un espectáculo digno de mención yo hacía mucho que no me emocionaba viendo coches correr y también destacar que ha habido la subida al sube la semana pasada en la cual una persona que ha estado en este programa Alberto Toñi se proclamaba campeón de carrozados de Asturias en montaña y bueno emplazarles a que vayan este fin de semana a Llanes por nuestra parte nada más esto ha sido Carburando buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!